Ahora vamos a empezar a tejer el talón. Se hacen dos partes porque ustedes ven que tiene una abertura acá atrás. Entonces vamos a levantar los puntos para hacer la parte derecha del talón. Ustedes ubican la parte del talón, la parte del centro. Entonces van a contar 14 cadenas hasta llegar a este lado. Una vez que ya ubicaron las 14 cadenas, entonces vamos a levantar la parte del costado del talón. Entonces ustedes ubican, esta es la número 14, pero no vamos a usar esta cadena que queda el borde, sino vamos a levantar de los medios puntos de adentro. Entonces acuérdense, no usen la media, la cadenita que se forma en el borde, sino que usen el medio punto. Entonces comienza, enganchan el crochet, pasan la cadena, entonces vamos a comenzar a levantar los medios puntos. Empezamos con una cadena y en el mismo sitio comenzamos a hacer el medio punto. Entonces acá ya va un medio punto. Acuérdense de no tomar esta cadenita que queda en el borde. Luego seguimos con el segundo medio punto. Así van enganchando, van levantando los medios puntos hasta que les quede 10, solamente 10. Ya están los 10 medios puntos que he levantado, entonces voltean el tejido y vuelven a tejer 10 medios puntos también. O sea, un medio punto en cada una de estas, o sea, normal. Tenemos 1, 2, 3, 4, así, hasta que tengan los 10 medios puntos. Para la tercera hilera, pues voltean ustedes el tejido y vamos a tejer una disminución comenzando con una cadena y van tomando la primera media cadena, o sea, la parte de atrás de la cadena y la segunda, ¿ven? Entonces así hacemos una disminución. Sacan el crochet y tejen su medio punto. Entonces ya hicimos una disminución, entonces vamos a hacer tejer y tenemos en total 9 puntos. Tejemos ya los 8 medios puntos restantes. En total le van a quedar en esta hilera 8 medios puntos. Entonces vamos a seguir tejiendo hasta que terminen en total 9, con la disminución les deben quedar 9 medios puntos. ¿Ya? La cuarta hilera ustedes tejen igual, los 9 medios puntos. ¿Ya? Van 2, ahora empezamos la quinta hilera con una disminución. Ya hice la cadena y tomamos la mitad de la cadena y la mitad de la siguiente. Entonces todo lo juntan, lo jalan el crochet y hacen su medio punto. ¿Ya? Luego tejen 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 medios puntos y luego tejemos un aumento. Entonces quiere decir que en el último medio punto vamos a tejer 2 medios puntos y en total les queda también 9 puntos. Luego, en la sexta hilera ustedes vuelven a tejer los 9 medios puntos. O sea, 1, 2 y tejen los 9 medios puntos. Ahora, la séptima hilera también comenzamos con una disminución. Tejen 1 cadena y toman la primera cadenita, pero solo la media cadena, la segunda y hacen la disminución. ¿Ya? Luego tejen 6 medios puntos y hacen un aumento al final. En total, nuevamente les quedan las 9 medios puntos. ¿Ya? Entonces llegamos acá al final y acá hacemos un aumento. O sea, tejemos 2 medios puntos en el final y así queda terminada la séptima hilera. La octava hilera ustedes tejen nuevamente los 9 medios puntos. Acá ya terminamos la parte derecha del talón. Entonces, ahora vamos a comenzar la parte izquierda. Comenzamos contando 8 cadenas desde donde ustedes iniciaron. Cuentan 8 cadenas y acá enganchamos el crochet para levantar las 10. Entonces, una vez que ustedes tengan las 8 cadenas, entonces comenzamos a levantar ya las 10 medios puntos. Acuérdense, siempre respetando la cadenita. Entonces, comiencen a enganchar los 10 medios puntos. Acá ya levanté la primera hilera, las 10 medios puntos y he vuelto tejiendo los 10 medios puntos. Entonces, ahora vamos a empezar la tercera hilera en la que comenzamos con 8 medios puntos. Y hacemos la disminución al final. Entonces, acá tengo ya 2, ustedes van tejiendo los 8 medios puntos. Ahora vamos a hacer la disminución. O sea, tomen, la parte de adelante de la cadena, la otra parte de la siguiente cadena, lo jalan juntos y hacen su medio punto. Entonces, ahora ya nos quedan 9 medios puntos. Voltean el tejido y comienzan a tejer los 9 medios puntos. ¿Ven? Así, hasta que tengan los 9 medios puntos. Ya terminé la cuarta carrera en la que he tejido los 9 medios puntos. Entonces, ahora vamos a tejer la quinta. En la que vamos a comenzar con un aumento. O sea, tejemos 2 medios puntos en el primer medio punto. Ya, va 1, 2, ya. Luego, tenemos que tejer 6 medios puntos. 1, 2. En estas 2 últimas cadenas hacemos una disminución. Tomando la mitad de la cadena del primer punto, la mitad del segundo, lo toman juntos y así ya forman un medio punto. Entonces, regresan tejiendo los 9 medios puntos. Ahora nos toca la séptima hilera. En la que hacemos un aumento. O sea, tejemos 2 medios puntos en el primero. Luego, tejemos 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos una disminución. O sea, tejemos estos 2 medios puntos que quedan al final, los tejemos juntos. Tomando la media cadena, acuérdense. Entonces, una vez que toman la media cadena de los puntos, lo tejen juntos y forman su medio punto. Entonces, la octava es tejer los 9 medios puntos. Voltean el tejido y comienzan a tejer los 9 medios puntos. Y luego, cuando terminan, ya cortan el hilo. Hasta acá, los 2 zapatitos se tejen exactamente igual. Entonces, la diferencia es en la correa. Para hacer este zapatito, hemos sacado la correa del lado de este lado. Y para hacer este zapato, ahora vamos a sacar la correa de este otro lado. Ahora, vamos a enganchar en este lado que corresponde del talón. Entonces, vamos a tejer 18 cadenas. 1, 2 y así hasta que tengan 18 cadenas. Una vez que ya tengan estas 18 cadenitas, entonces tejen 18 medios puntos en esta cadena que ustedes acaban de hacer. Y continúan 9 medios puntos encima de este costado del zapatito. Ya tejí las 18 medios puntos, luego los 9 medios puntos. Ahora, hacemos 2 cadenitas. Y volvemos a enganchar en esta otra parte del talón y tejemos las 9 medios puntos. Ustedes van tejiendo los 9 medios puntos. Ya terminamos la primera hilera de la correa. Para la segunda hilera, lo que tenemos que hacer es tejer 9 medios puntos. Entonces, los 9 medios puntos los tejemos encima de los medios puntos de la hilera anterior. Ya tejí los 9. Ahora, la 10 y la 11 la tejo en el aire. O sea, encima de las 2 cadenitas con las que unimos las piezas. Y luego seguimos tejiendo los medios puntos hasta que queden 34. O sea, que queden 4 medios puntos libres. Acá tejemos 2 cadenas. Ya. Y, o sea, estamos haciendo el ojal. Dejan 2 cadenas en la parte de abajo de la correa. Y terminan con las 2 medios puntos del final de la correa. Ya. Luego, ustedes voltean el tejido y vuelven a tejer los 38 medios puntos que es la correa. Así ya hemos terminado la correa. Acuérdense que para un zapatito lo enganchan en este lado. Y para el otro zapatito comienza la correa del otro lado. Y ya hemos terminado la correa. Bien. Bien. Gracias.